... Te bendecimos Señor y te damos gracias que permites con nuestras manos hagamos imágenes que nos recuerdan a ti. Derrama tu bendición abundante sobre esta familia que hemos dado este altar a la Santa Cruz y concede a aquellos que lo van a venerar saber dar de gracia siempre obedecer tus mandamientos y poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra o en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la dentación y no nos deje caer en la dentación Dios te salve María y el Señor es de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo te adoramos a Cristo y te bendicimos el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén